AngelSync, que es la agencia que está acá, es una agencia de coartadas extramaritales. Si tú quieres engañar a tu pareja, los contratas y te elaboran toda la estrategia para que tu pareja no se dé cuenta. Pero realmente esa es como que la excusa que pusimos, porque realmente, hablo de un tema emocional muy fuerte, de lo que es ser, antes que ser leal o fiel a una persona, es ser leales y fieles a nosotros mismos. La verdad es que nuestras estructuras sociales y morales no están diseñadas para soportar el peso de la verdad. Entonces, por eso muchas veces necesitamos alimentarnos de cachitos de fantasía para no morirnos de realidad. Y ese realmente es el trasfondo de esta historia. Cómo mucha gente vive en una tranquila desesperación simplemente porque siente, necesita y desea más de lo que realmente se atreve a confesar. Y esta agencia está lo apreciadamente para eso. No promueve la infidelidad, pero sí la aventura sin riesgo. Se maneja una doble moral. Este proyecto viene como consecuencia porque primero fue la novela, que salió hace tres años, Ángeles Guardianes S.A. Nos fue bastante bien. Después de ahí hicimos un experimento que se llamó la E-Noble Serie, que fragmentamos la novela, eliminamos capítulos, pusimos episodios, y la subimos tipo serie, pero en un formato de lectura, a través de las redes sociales. Y nos fue muy bien, generamos más de 90 millones de impactos en 12 países. De ahí nos contactaron un par de cineastas, ya con la intención de hacer la película. Y bueno, una cosa nos llevó a otra. No me gustó al principio el tratamiento de guión que se le dio. Entonces decidí yo hacer la adaptación del guión y tomar las riendas del proyecto. Mi personaje, pues trabaja, justamente están en la agencia en donde trabaja mi personaje. Se llama Pilar. Ella es la directora de estrategias de toda esta agencia de publicidad. Es la agencia de publicidad, pero la labor real es cubrir las infidelidades de las personas. Entonces, pues bueno, esa es la labor de ella, como organizar todas las estrategias, toda la planeación de cada movimiento, porque esto sí funciona como una agencia de publicidad tal cual y todo lleva así un detalle perfecto. Entonces, esa es mi función aquí. Bueno, la verdad yo soy Osmerly y soy nueva en este tipo de trabajos, ¿no? Nunca había intentado hacer una película. Siempre estuve enfrascada en el modelaje porque era lo que me apasionaba desde niña. Me identifiqué con cualquier personaje que pueda aparecer en la película, con cualquiera me identifico, porque la verdad creo que son cosas que todos vivimos en nuestra vida. Vivimos un poco de cada escena que se ve en la película. Nunca lo he intentado, la verdad es la primera vez que hago esto, así que estoy muy contenta. Y bueno, mi personaje es Rivelino. Rivelino junto con Pilar son los, ahora sí que las mentes maestras de esta agencia de publicidad. Si bien existe Fabio, que es el encargado de la agencia, creo que casi como muchos jefes es solamente el que firma, el que dice sí o no, pero bueno, los que se fletan son Pilar y Rivelino. Bueno, la historia, como dije con lo de la Innovel serie, fueron más de 90 millones de impactos en 12 países, en los cuales México estaba como en cuarto o quinto lugar. Y hay lugares como Venezuela y Colombia, acá hay club de fans, en Argentina y Chile, nos sigue muchísima gente, en el mismo Estados Unidos con el mercado latino. Entonces nosotros desde el principio desarrollamos todo, la pre, la concepción de la idea y de la película para llevarla a la pantalla grande, pensando en un mercado latino. Mira, ya el día lunes termina lo que es el rodaje y nosotros vamos a estar listos para taquilla como por septiembre, octubre, porque inclusive ya empezamos el proceso de edición. Como para septiembre, octubre estamos ya listos para taquilla, ya cuándo sale o qué mes, depende mucho de nuestra distribuidora, que todavía estamos en plática con dos.